En este vídeo vamos a ver cómo se pueden hacer listas en HTML. Programador, programadora, mi nombre es Kiko Palomares y vamos a comenzar. Bueno, pues primero lo que necesitamos es crear un archivo de HTML para poder generar nuestras listas. Así que me voy a crear por aquí mi index.html, vamos a inicializarlo con HTML5, aquí lo tenemos ya. Y ahora lo que voy a hacer también es abrírmelo en el navegador con la función de Open with Live Server de Visual Studio Code. Bien, ya lo tenemos abierto por aquí, así podemos ver el resultado al mismo tiempo que lo vamos escribiendo. Y vamos a generar una lista. Bien, la lista utiliza la etiqueta UL, poniendo UL estamos nosotros generando una lista. En HTML tenemos dos tipos de listas, las listas ordenadas y las listas desordenadas. Vamos a empezar con las desordenadas, que son las más comunes o las que más utilizamos. Pues bien, dentro de la etiqueta UL, ahora tenemos que definir cada uno de los valores de la lista, cada elemento de dentro de la lista. Y esto se hace con el elemento LI. Poniendo LI, aquí ya estamos haciendo el primer parámetro de la lista. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, no sé, imagínate que es una lista de la compra. Yo tengo aquí, pues, tomates. Y aquí tenemos un bullet point que nos saca el navegador y después la palabra, ¿no? Y lo mismo puedo seguir poniendo más cosas. Puedo poner aquí, por ejemplo, huevos. En fin, aquí como estáis viendo, tengo varios elementos de la lista y aquí el navegador, pues, me está haciendo diferente bullet point, diferentes puntos y me los está poniendo ahí, pues, listado, ¿no? Que para eso es una lista. Estos círculos que están aquí se pueden cambiar con CSS. Yo podría darle aquí a UL un style, ¿vale? Y decirle list style type. Y decirle que sea, por ejemplo, de tipo disk. Y aquí vamos a ver que no cambia nada, ¿vale? Porque el tipo disk es el que tiene por defecto. Si le damos a circle, veremos que serán, pues, círculos, pero son circunferencias, ¿no? Realmente, porque el interior están vacíos. Si le damos, por ejemplo, a square, pues, podemos ver que se nos forman, pues, cuadraditos. Y también podemos decirle non, que es ninguna, ¿vale? Y de esta manera, pues, no nos alcalá ningún tipo de estilo. Pero bueno, vamos a quitar el estilo de la lista, que esto, pues, se puede cambiar por CSS. Y vamos a ver otra cosa. Una cosa que podemos tener también dentro de una lista es tener otra lista. Podemos tener listas dentro de listas, que vienen a ser listas anidadas. Por ejemplo, si yo un elemento de estos, por ejemplo, imagina las manzanas, lo voy a borrar. Y aquí me abro otro UL dentro del li, me abro otro UL. Aquí puedo tener una lista dentro de la lista. Como veis, aquí podría poner fruta. Y podría tener esta lista dentro de esta sublista, ¿no? Para toda la fruta, meterla aquí dentro. Y aquí, como vemos, pues, ya me lo está poniendo como indentado en otra posición. Y además, con otro estilo también de lo que son los bullet points. Uno de los usos clásicos, y que siempre se refieren dar también a las listas, más allá de listar cosas, que para eso son listas, es para hacer menús. Para hacer menús y URLs, por ejemplo. Yo aquí podría hacer que cada elemento li fuera un enlace, ¿vale? Una A. Y de esta manera tendría ordenado perfectamente, pues, una serie de enlaces o menús. ¿Veis? Aquí ya, pues, tomates se puede clicar. Si yo esto se lo aplico a todo y cada uno de ellos, pues tendremos un menú completamente funcional. Es más, el hecho de también tener la parte de que podamos hacer sublistas dentro de listas, es igual que cuando tenemos un menú dentro de un menú. Es decir, un submenú. O sea, es el mismo formato. O sea, así que es muy común utilizar las listas para generar menús. Vamos a ver ahora las listas ordenadas. ¿Qué diferencia hay entre las listas desordenadas y las ordenadas? Pues bien, las ordenadas, en vez de utilizar UL, lo que utiliza es ALL. En vez de la O, la U la cambiamos por una O, y de esta manera pasará a ser ordenada. Y fijaos lo que pasa. Los puntos, los bullet points, se nos convierten en números. Un, dos, tres, cuatro. De esta manera, por eso se llama ordenada, porque automáticamente te ponen los puntos. Como veis, esta sublista de aquí no se ha puesto, porque sigue siendo una UL. Si yo esta UL la cambio y le pongo también para que sea un ALL, de esta manera también se me va a ordenar. Y aquí estamos viendo que otra vez me vuelve a aparecer uno, dos, dentro de esta sublista. Si quisiéramos cambiar y que no empezara, por ejemplo, desde el uno, esto se puede aquí con el parámetro o con el atributo start. ¿Vale? Yo le puedo decir que empiece, por ejemplo, en el 30. Y veremos que aquí el primero en tomarse será el 30, ¿vale? Que sepáis que esto también se puede cambiar si queremos. Bueno, pues ya sabes hacer listas con HTML. Si quieres aprender más sobre HTML, primero suscríbete al canal y después puedes irte a este curso de aquí totalmente gratuito de HTML de este mismo canal.